3, 2, 1, tiempo ¡Ay! ¡Tú pues hermano! ¡Dios! Si tú vienes de bueno en el cabrón y de feroz y feroz y tu cabecita, por ahora como tú culo en la chica Voy a grabar tu bro, Dios queda así, no es sin la espalda Yo soy yo, 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 yo soy yo Y yo soy yo, 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 yo soy yo Os habéis fijado las dos preparadas hermano, pero como tienes cojones de tirármelo en primera, eres muy malo ¡Oh! 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 Te voy a follar siempre, mira, tú aquí el retrasado, ¿qué vas a contarme si mi estilo se combate? Mira, tonto de mierda, te follo más que la Golbate ¡Oh! ¡Eres tu tonto! ¡Esa es tu buena! Te voy a follar siempre, mira, tío, aquí tu frena Tú no puedes hacerlo porque es normal que te ataque Estás en mi coche, pero mueres como puto Paul Walker ¡Oh! ¿Otra preparada? ¡Ja, ja, ja! Pero hermano, normal que no insista Me tiraba ese Golbate y entraría tu madre antes que tú en la puta lista ¡Oh! Si eres tan feo que no te mira ni la Mona Lisa ¡Oh! 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 Esto siempre para y dispara a la mala viva ¡Oh! Eres un tonto, mira, yo te descono No puedes conmigo, yo soy el rey con trono No pueden hacerlo, mira, han visto a ese homo Yo soy la Mona Lisa y tú eres el F homo ¡Oh! ¡Oh! Aquí viene y lo disfrutas, tonto, sabes, tú coge otra ruta ¿Qué vas a contarme? Mira, espera, ahora te muevos a subir este vídeo a Furra Valencia ¡Oh! A Furra Valencia, que me estás contando de nuestra más esencia Me dices que me destronas y estás más destronado que zapatero en la inocencia Que lo sabe mi pana, vengo presidencia, siempre presido y resido Cuando vengo, inocencia, me sostengo con el verbo y la perseverancia Con elegancia, te juego de acción Valencia ¿Qué vas a contarme con esa cara para parecer una alfombra persa? Hijo de puta, aquí mi estilo te atraviesa el trono Mujeres, hombres y viceversa Mira, tú espera, eres un tonto, no puedes conmigo cuando pongo mi puesta en escena Hijo de puta, sabes que aquí te voy a follar siempre Son normas de mierda, tú detente Hermano, aunque te calles, hombres, mujeres y viceversa Yo tengo buenos pices y tú lo que tienes son buenas perzas ¡Oh! Siempre reparto el aljarco, suena de nobleza Sabes, no me duras nada, pero me sacara Parece que te hayan bañado en una ensalada o en una ensalmada Mi estilo siempre te ensacarás, te ensacarás Cuando vengo, siempre sostengo y agrada ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Ruido! 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 Cuando en mi entierro acabas en la losa Y eso zorra lo sabemos todos Mira hijo de puta, sabes que tú no puedes hacerme nada No puedes hacerlo el tigre viene con manada Viene con manada, no tienes molestia Mañana tú serás una bestia Pero te vestías de tía y de diva Y lo peor es que en tu vida vas a partir de la Mira, te destrozo, mira, yo te cojo Hablas de bestia, ves tu vida pasar por delante de tus ojos Aquí te follo, mira, tonto, no puedes conmigo Bocor me lo follo, aquí sin conto Cuando sea el jugador te pasas en la cámara y lo grabas tú Como estás escribiendo su canción Sabes que es lo que muere, falta este ron, este ron Yo te parto siempre con el rap, este deo Mira, hijo de puta, te voy a destrozar No puedes hacerlo, tonto, mira, tío, basta ya Este es un normal, sabes que vas a hallar Mira, zorra, me llama, porta, coge la puerta y no vuelvas más ¡No! Que te calles cuando me hago el entrar Me suena con la técnica Tengo la táctica, lanzo la gama, maldita Parece que sabrá Mateo en una Unión Soviética ¿Qué vas a contarme? Si tu táctica era que te follase Te ha salido muy bien, hermano Mira, es un normal, yo aquí te follo temprano Él no puede conmigo, tío, eres un mojigato Eres un mojigato, te parto todo el ime Dices que me he follado, pero tonta, aún eres virgen Entonces, ¿qué me cuentas? Y vas todo humilde, tu rap estaba aquí arriba Y ahora está todo en la línea Mira, cabrón, estás desmoronado Te voy a apoyar siempre, mi estilo nunca lo has soportado Mira, retrasado, soy la Virgen de Guadalupe Tú, Jesús, hijo de puta, y hoy quedas crucificado Tres, dos, uno Pasasinos Unido para los dos